Dicen que a lo largo de nuestra vida tenemos dos grandes amores, uno con el que te casas y vives para siempre, y un segundo amor que perderás. Alguien con quien naciste tan conectado que las fuerzas de la química escaparán siempre a la razón. Hay millones de tipos de adiós, pero el peor de todos es aquel que genera una guerra contigo mismo, nadando a contracorazón. Pero en ocasiones es necesario alejarse, porque al contrario tiene que aprender cosas que nunca aprenderás y te quedas a su lado. A veces escucho los mensajes de audio, les doy al play y me imagino que nunca estuvo lo suficientemente ciego como para no ver más allá de sí mismo. Le podía el instinto. Un día alguien le hablará de mí y entonces quizás se dará cuenta de que no me mueve cualquier chico y no paro mi vida por cualquiera. Y entonces se preguntará por qué sí lo hice con él. Ese día ya era tiempo que me habré ido. Y habrá sido necesario, porque al final uno no es consciente de las cosas hasta que son pasado. Aunque supiera la verdad tras sus ojos. Él todavía tenía que aprender algunas cosas de la vida y yo no podía conducirle a enseñárselas. Solo él podía dar con las respuestas. Al fin y al cabo estamos vivos para eso, para aprender lecciones. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos evolucionar? Sí que un día lo entenderá. Y verá todo esto como algo muy distinto. Algo que era necesario. Porque había algo entre él y yo muy paralelo. Una forma de hacer, de ver las cosas e incluso de traducir la vida. Supongo que caminamos en la misma dirección, solo que él vivía en Marte y yo en Plutón. Y fíjate que aún así podíamos encontrarnos. A veces imagino que nunca dio Troya y que es posible alejarse de alguien para darle perspectiva, sin que te odie o sin que arrimeta contra ti. Sin embargo no dejo de preguntarme y si alguna de las personas que he dejado atrás en mi camino fuera el amor de mi vida. Pero luego me autorrespondo y el mundo sigue siendo un círculo cuando él toma una dirección y yo la otra.